Hola queridos amigos lectores de heraldo.es, amigos de YouTube, ya tenemos todo preparado con Carolina para presentar la siguiente receta, una receta como todas las que nos prepara ella, muy especial porque vamos a hacer unas croquetas, pero unas croquetas de verdura. Pues sí Javier, de verdura aragonesa, aragonesa. Aragonesa, aragonesa, ¿espinacas? No te enteras de nada. No me entero de nada, pues me quiero enterar, vamos a ver de qué son. Pues sí Carolina, no me entero absolutamente de nada. Croquetas de borraja y nueces, ¿has preparado? Sí señor. Pero a quién se le ocurre, por el amor de Dios, cuéntame los ingredientes que estoy como loco por saber cómo se hacen. Cuéntame qué ingredientes necesitamos. Lo más importante es unas hojitas tiernas de borraja, una cebolla, un ajito, nuez moscada, caldito que luego explicaremos cómo lo hemos hecho, nuez, leche, harina, pimienta, para el rebozado, huevo y pan rallado, aceite. Bueno, pues muy sencillo, tenemos la borraja por un lado, el sementerado, la borraja por un lado y después hacemos la masa con todo esto y luego la rebozamos con pan ralladito, con huevo. Bueno, manos a la obra, ¿qué necesitamos? Imagino que saco algo que tengo preparado por aquí, un wok, ¿puede valer este? Sí. Fenomenal. Bueno, pues ponemos aceite, esto le ponemos fuego, le ponemos candela y pochamos la cebolla. Ponemos el aceite. ¿Y tú qué vas a hacer mientras tanto? Cuéntame. Pues mientras tú pochas la cebolla, yo voy a ir cortando las hojitas de borraja. ¿Hojitas de borraja? O sea que no vas a hacerlo con los tallos esta vez. No, con la hojita y se puede emplear el tallo tierno, si queréis, ¿eh? Eso sí. Pero no, o sea, tú vas a utilizar todo, el tallo y la hojita, todo bien. Bueno. Las tiernas, solo las tiernas, las que son las interiores, las que son más tiernitas. Tiernitas, tiernitas, esto fíjate, a ver cómo lo cortas, si quiero ver cómo se corta, porque tiene que ser muy chiquitín, ¿no? No, bueno, simplemente se va cortando en tiritas porque luego cuando se vaya haciendo la sartén con la... Mira, la sartén ya la tienes. Ya lo tengo, si es que estás en todo, si es que no me entero de nada, si es que no me entero de nada, me quedo obnubilado viendo cómo cortas la borraja. Lo vamos a pochar, fuego medio. Fuego medio. Ahí. Pulsamos las hojitas, fuego medio. Eso. Y mientras tanto, vas a cortar. Y mientras voy cortando yo las tiritas de las hojitas, que cuando esté pochadita, la incorporaremos. Oye, pues es verdad que es una verdura aragonesa, aragonesa, como decía Carolina, ¿eh? Sí, es cierto, ¿eh? Porque fíjate que se come en muy pocos sitios y que nosotros, que sabemos que nos ven en el resto del mundo, les invitamos a todos a que prueben la borraja, en mil formas, ¿eh? Pero una de ellas, y muy original, que es una forma para que coman verdura los niños, es hacer estas croquetas. Bueno, tú sigue cortando y yo pocho la cebolla, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues mucho rato he tenido que estar aquí, ¿eh? Pero fíjate qué maravilla de cebollita pochada que he dejado, ¿eh? Ahora, esto no se hace en un momento. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Pues estamos añadiendo un ajito rallado. O sea, el ajo rallado. Sí. O sea, mejor que cortarlo, ¿no? Ay, le gusta rallarlo. Vale, pues a rallarlo. A la señora le gusta rallarlo, pues ustedes lo rallen también, ¿cómo no? Nos vamos a quedar aquí con las ganas. Si ella lo raya, nosotros lo rallamos. Bueno, ya tenemos el ajo, que por cierto huele, que alimenta, que se vaya cocinando un poquito el ajo. ¿Y lo siguiente ya viene la borraja? Sí, vamos a echar ya las hojitas, que ya le estemos picadas. Muy bien. Y las rehogamos todo. Ajá. Pues ahora, bueno, otro rato que me vas a tener aquí, ¿no? Un ratito. Bueno, pero ¿tenemos que añadir algo más o no? ¿O me quedo yo rehogando todo? Lo muevo. Pues mientras yo aprovecho que tú estás rehogando, voy a picar las nueces. Vale, porque las nueces también las vamos a añadir aquí. Sí, las incorporaremos ahora. Bueno, bueno, esto todo bien mezcladito, ¿no? Oye, ¿la sal viene ahora o cuándo viene? La sal viene ahora. Sí, ¿no? Un poquito de sal, ¿no? Bueno, pues ahora, bueno, sí, echarle, echarle un poquito de sal y ella va a seguir con las nueces. Y yo me quedo aquí removiendo la borraja. Que fíjate tú, los crespillos, eso. ¿Y cómo cortan las nueces? ¿Muy chiquitinas? Bueno, se tienen que encontrar los trocitos, ¿eh? Si no, no tiene gracia. Bueno, vamos a hacer un poco de magia. Te voy a dar el modo rápido. Mira, verás. Bueno, pues ala, oye, modo rápido cómo funciona, ¿eh? Es una máquina, ¿eh? Una auténtica máquina. Bueno, todo bien mezcladito. Pues Carolina, cuéntame qué es lo que hay que hacer ahora. Pues lo dejamos pochando un poquito y cuando ya esté preparado y listo, empezaremos con la besamel. Bueno, pues me quedo con ello. Carolina, que esto ya está. Está perfecto. Bueno, Javier, sí. Te ha acertado. Qué maravilla. Vamos a echar la harina. Venga, vamos a echar la harina tal cual. Sí. Hay que ir mezclando, ¿eh? Venga, venga, que te vea yo. Tú manda que yo obedezco, que lo que mejor se me da en esta vida es obedecer. Bueno, la harina que echas sí me interesa saber cuánta es. ¿Eso quién te dice lo que es? Sí, a ver, es un poquito a ojo, ¿eh? Pero yo he hecho como unas tres cucharadas colmaditas. Vale. Y bueno, yo, mi cometido es que se cocine muy bien la harina y ahora, ¿qué vas a echar aquí? Porque ahí tienes un caldito que me tiene a mí mosca eso. ¿Eso qué es? Esto es un truco, un trucazo. Un truco. Sí, que es un caldito que he hecho con las patitas del cerdo y un huesito de jamón. Entonces, esto es pura gelatina. Lo hemos desengrasado, no lleva nada, nada de grasa y nos va a ayudar a que emulsione y que cuando comemos la croqueta sea una explosión. Bueno, bueno, tiene rollo. Mira, me gusta eso. Venga, ¿esto lo echas ya o hay que esperar o cómo es esto? A ver, que se cocine bien la harina, que yo creo que ya está. Vale. Sí, ¿no? Vale. Y entonces lo echaremos, pero primero vamos a echar la leche. Vale. Vamos a echar la leche y vamos a ir mezcándolo. Con la varillita. Eso es. Con la varilla para que, sobre todo, no nos hagan grumos. Súper importante. Vale, pero como está cocinada la harina, se supone que ya nada. Vale, echamos la harina y ahora echamos la gelatina. Sí, cuando hemos mezclado ya bien, 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 echamos este caldito. Que esto son como unas cinco cucharadas, más o menos. Bueno, bueno, bueno. Fíjate cómo se nota la gelatina, ¿eh? Y ahora se va a disolver. Claro, en cuanto entre en calor, esto se disuelve. Sobre todo, nos ayudará también a hacer la masa porque nos ayudará a bolearla mejor y luego a la hora de freírla y se vuelva a calentar, pues es que se... Vale. ¿Y la nuez moscada que veo ahí? ¿Y la nuez moscada? Ahora, un segundito, cuando ya lo tengamos todo bien, 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 te hago el traspaso. Yo me quedo a remover, que es lo mío. Y ahora la nuez moscada, que lo vamos a rayar en un periquete. Tengo por aquí el rayador. Venga, aquí lo tengo. Un poquito de nuez moscada. Bueno, y ahora que se cocine. La pimienta. Un poquito de pimienta. Y vamos a rectificar de sal. Bien. Bien, de pimienta. Ahora una rectificación de sal, que es un poquito más de sal. Fíjate, tenemos la masa prácticamente hecha, ¿no? Casi casi. Venga, pues me quedo yo cocinando, ¿te parece? Sin parar de remover. Sin parar de remover. Bueno, hemos hecho verdadera magia, queridos amigos. Todo lo que teníamos en el wok lo hemos metido en esa bolsita y ahora fíjense qué forma de hacer las croquetas más original. Porque estamos poniendo todo entero y luego imagino que las cortaremos según nos interese y ya sale la croqueta hecha. Y hemos montado aquí, pues el tren de la bruja, es lo que hemos montado aquí, ¿no? Tenemos harina, tenemos huevo, pan rallado y yo el aceite que lo he puesto a calentar y tenemos un papel que es importante, ¿eh? Empezaremos desde una punta para acabar a la otra y después el aceite que se quede en este papel. Así que fíjate qué forma más original, porque yo decía, fíjate, cada vez que hacemos croquetas nos pegamos unas pringadas. A ver, sí, y te pringas, ¿eh? Pero bueno, si lo haces con cuidadito, lo pasamos primero por harina. Ajá. Después pon el huevo. Por poquita harina, ¿eh? Que no nos coja tampoco mucha harina. Pon el huevo. Y el huevo, pan rallado y para adentro, ¿no? Eso es. Bueno, pues esto, como hemos dicho al principio, es una forma de que los niños coman verdura, ¿no? Sí. Es una buena manera. Claro. Que no sé por qué cuesta tanto eso. Pues porque las verduras de pequeños no nos gustan. No, yo no quiero pescado, yo no quiero verdura, ¿no? Sí, está riquísimo. Yo no soy capaz de entenderlo, ¿no? Bueno, vamos a hacer... Sí, está ya preparado. Sí, 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 está caliente. Ya lo puedes poner. Súper fuerte el aceite, ¿eso sí? Ah, súper fuerte también. Sí, nos tomamos esperando. Hasta un pelín. Sí. Sí. Casi lo tengo, un aceite. Fíjate qué color tiene, el aceite de belchite, ¿eh? Que no te lo he dicho antes. Es el aceite riquísimo de belchite. Oye, ¿qué forma de hacer las croquetas? Yo siempre me he pringao. Es una manera fina. Bueno, esto, lo que queremos decir con todo esto es que sin ser cocinera como no es ella, ni yo, ni muchísimo menos, somos capaces de hacer estas cosas tan ricas. Y es lo que animamos a todo el mundo, que se metan en la cocina y que disfruten de la cocina para después disfrutar en la mesa, ¿no? Ahora sí que lo puedes echar ya adelante y vamos a ponerlas a freír. Igual que se fríe estas, vamos a hacer dos más para enseñarlas. Venga, pues. Bueno, pues ya tenemos tres y ahora la cuarta. La cuarta. Y la pasamos por el papel y que se quede el papel de la sorbeta, ponemos el fuego, que no se nos olvide. Y ya tenemos las cuatro croquetas aquí. Bueno, pues fenomenal. Ah, ya estará ahí. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué te parece? Pues muy bien. Es una buena idea hacer las croquetas sin mancharse demasiado. Es como un milagro, ¿no? El hacer las croquetas sin mancharse. Bueno, pues fíjate qué forma tan original de comer verdura. Cuatro croquetitas. Ah, qué maravilla. Sí, señor. Como siempre, Carolina, ha sido un placer cocinar contigo y poder degustar estas maravillas que nos presentas. Unas croquetas de borraja. De borraja con nueces. Con nueces, queridos amigos. Si nosotros podemos, vosotros también podéis. Así que animaros a meteros en la cocina y a meteros ahí entre fogones para poder disfrutar igual que lo hacemos nosotros. Y les esperamos. Pero eso sí, antes de irnos, suscribanse. Estamos esperando.